Hey buenas a todos aquí Willyrex comentando y estamos de vuelta con Happy Wheels, yo hoy voy a jugar a los niveles que ya sabéis que me vais haciendo vosotros y muchas veces pues muchos no los puedo jugar así que lo que voy a hacer va a ser jugar los que tengan 4 estrellas o mas y como siempre hago, uuh, uuh, este nivel imposible dice, vale, vale, vale esa granada ahí, esa mina no la había visto, ojo, ojo que pasa, me las voy a llevar todas que me está reventando los tímpanos, uuh madre mía, ojo, ojo, uuh esta es la buena, no puedo dejar la oportunidad pasar en serio tío, en serio tenía que tocar con los dientes la granada la mina, porque digo granada vale, este, un rope swing, rafanator 2000, me agarraré aquí como si fuera uuh, madre mía, vale, allá voy gracias por jugar rafanator, me agarraré a esto como si fuera un rábano, me agarraré a esto como si trotuman dependiera de ello si mueres aquí, vegeta me vigila vegeta me vigila igualmente muera o no muera, vamos ay, no me quiero pinchar, no me quiero pinchar sálvame por favor, por favor, por favor ay, ayuda ayuda, ayuda, ayuda ayuda venga, ojo, ojo, lo tengo, lo tengo, en serio tío en serio allá voy, allá voy, allá voy recuérdame como un héroe no me recuerdes como un héroe soy un héroe y recuérdame como un héroe, claro porque soy un héroe vale, olvidarlo, esas tonterías olvidarlas vale, vamos en serio tío, tenía que dejarme ahí los pelendengues voy a balancearme pero mira como balancea pero mira, mira, mira que es tonto del pie espere, espere en serio tío, en serio como se empieza así vale, esta es la buena esta es la buena tú lo sabes, yo lo sé, los dos lo sabemos y encima ojo, 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 ojo me agarro como si fuese un espejismo qué tonterías dice el culo eh vamos en serio, o sea por qué Rafa Neitor por qué haces esto por qué por qué me dejas ahí con los huevos colgando y aplastados creeper hug vale a ver, tenéis que hacerlo sí o sí me dio cago en oh, oh, estoy vivo digo, estoy vivo, lo sabía wow vale, pin pin muy, muy bien muy bien siguiente nivel este rapero un, dos, tres mata a las personas madre mía por lo buena gente que yo soy me cuesta matarles eh matalo esos dos se han salvado porque he sido buena gente wow cinco estrellas pi 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 eh, que me caigo vale, vamos a jugar imposible formigueta a ver eh trotuman confía en ti no le defraudes vale a ver a ver trotuman tranquilo trotuman lo tengo lo tengo trotuman adiós trotuman lo siento por confiar en mi vale, ese es el plan ese es el plan no, no, ese es el plan en serio, tengo un plan no os penséis que que tal, ahora yo no tengo un plan ah, que no me puedo agarrar a pensé que me podía agarrar a eso blanco estoy viendo que no vamos que no que sí ojo, ojo, lo tenía, lo tenía yiii estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro estoy dentro tengo los pies fuera pero ahora estoy dentro o fuera oh vamos, vamos uh agarra la moneda uh que grande, que grande me encanta, me encanta madre mía que me ahogo Willy res ganas vale te moriste Willy madre mía que bien eh digo que voy a, como voy a llamar oye, oye, oye oye a ver, a ver ah vale, esto se llama ganas o ganas a ver tío voy a jugar con fogo vale voy a meter aquí enserio tío enserio enserio que, que, que es esto tío que nivel más raro imposible dice ah amigo me encanta cuando la gente piensa que es algo imposible y de repente llego yo y ahogo vale, espérate que me han pinchado en el culo fuera de aquí vale a ver, voy a coger un nivel voy a coger un personaje que puedo utilizar Timmy te elijo a ti vale Timmy vamos enserio por que, por que me han disparado a mi? Timmy vamos todo el mundo a por Timmy Timmy se ha llamado Cebo oh enserio tío enserio tenía que pfff me pasan unas cosas enserio que no son, no son ni medio normales estribo esto si que tampoco era normal ah ah y el arpón que había salido antes ahora viene a matarme vale vale estoy vivo estoy vivo llegamos aquí cuidado que esto pincha vale ojo ojo lo tengo no me lo creo que donde estoy tío osea como que me cago en osea que ha pasado vale vamos 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 lo tenemos vale enserio esto que es? vale esto cae por aquí yo me caigo al lado y muero pero tío en serio o soy muy donto que es probable o o o no me he enterado de los niveles que me preparais ooooh soy yo soy yo no porque tiene un cigarro Bill ha dejado de fumar ha dejado de fumar desde hace años ya mira me esta demasiado la cabeza soy demasiado inteligente me cago en lo he esquivado ah no bueno yo creo que lo había esquivado muchas gracias Freddy 5 niveles esto si que esta bien eh martincho saludos desde argentina vamos victoria uuh madre mia estoy intratable eh imposible Toledano dice que desde Toledo me da la mano vamos Toledano Toledano uuh que grande eres que grande eres uuh uuh estoy nervioso eh espérate que pillo he pillado un mosquito toma por saco vale eh lanzador de pelotas eh jesucito baenero atento eh asi tiro yo las pelotillas he ganado que he ganado victoria no muerte no oh oh no estoy muerto pero que he ganado tío que he ganado que ahí pone victoria tío no no chaval pero que estoy que he ganado ya venga vamos no muerte no tío muerte no he ganado os prometo que está ahí victoria ha ganado jesucito no me hay que arragar no otro otro lanzador de pelotas vamos hola soy arturo desde columbia pues mira dos veces a la muerte tío como se pueden tirar dos pelotas a la vez y las dos que ganan en el mismo sitio vale nada eso está bien mejor que morir victoria que grande alturo alturo no arturo arpon run mira mira lo que hago con el arpon arpon ajitó no es el arpón oh madre mía me han me han doblado oh 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 esto no lo hace cualquiera eh vale dejad de hacer el tonto vale vale oye tío vale oye tío ah vale vale lo tengo tranquilos tranquilos ole jajaja jajaja y se me huele ah mi culo, de acuerdo mi culo esta bien tranquilo, tranquilos mi cabeza no, mi cabeza no vamos a mi culo otra vez saca esto de aqui fuera en serio tio ya voy tranquilos otra vez tio por favor Lo tengo, lo tengo Uh, ¿cómo te quedas? Míralo, míralo, míralo Madre mía, le hago la técnica de la oruga La oruga, la oruga Solo un poco más, huele Solo un poco más Madre mía Ay, ay Un cristal, se me ha clavado un cristal No, lo tengo, lo tengo Vamos Poco a poco, poco a poco, sin pausa pero sin prisa Un poco de prisa así que tengo Vale Ojo, como le he esquivado, eh, como le he hecho el quiebro De que iba a ir y luego no le he ido ¿Esos son minas? ¿En serio son minas? Uf, no sé cómo las he pasado No, no, no me lo puedo creer Sí, 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 me lo creo, me lo creo Uh